ok es escratos iniciar partida beta de beta de diablo if diablo if bárbaro nigromante hechicero renegade druida me gustó el nigromante es que este está bárbaro está demasiado bárbaro para mi nigromante eso no bueno es que ese también se ve muy kratos ese es como que un kratos región 4 no lo puedo poner más musculoso no verdad eso apenas un bárbaro volver a tipo de cuerpo y si hago un bárbaro sale mamado a ver parece que si no ahorita lo personalizamos y este es kratos color de piel color de ojos kratos ¿cuál es más kratos? ¿cuál es más kratos? ese no color de cabello joyas maquillaje oh puede andar sin camisa mimo ¿cómo es kratos? kratos ¿qué cositas tiene dibujadas? kratos tiene una cosa roja pues eso es lo que más le parece oh ese se ve muy kratos ese es kratos super kratos oh fuck ese se ve más kratos ese es ese es cameo de kratos no pero yo no quiero armadura cameo de kratos en diablo kratos kratos soy kratos quisiera que andara siempre ahí sin camisita más ayuda o menos ayuda explora el infierno a tu manera es que la verdad es que me dan hueva los tutoriales esta es la dificultad ¿no? los enemigos son fáciles ok venga kratos kratos ya que no tengo play voy a jugar con kratos kratos no se te fue el caballo uy eso no se escuchó bien se lo comió el chupacabras vamos kratos vamos kratos Kratos Respiración con dificultad Kratos Suspiro Pues métete bien a la cuevita Tú también Kratos ¿Por qué te quedas ahí a la orilla? Uy, ¿quién viene? ¿Qué es? Una hiena Es el diablo Ah, es que está chiquita la cueva también Tú Aquí entro yo Pues mira, vamos a cortar unos arbolitos Mira, tengo un hacha Como Kratos Como pego Kratos dice Debo encontrar un mejor refugio Antes de que me congele Uy Con esto, ok Ah, con este pego ya vi Oye, qué guapo Ay, lo rompí Interactuar ¡Eh! Tengo oro Oro Toma perro Con el Kratos No te metes ¿Qué hago con esto? Eh, no había nada Siete de oro Me estoy volviendo rica, Sean ¡Sí! ¿Quién deja oro aquí? ¡Pórenle perro! ¡Bambi! Ven pa' acá Uy, no lo puedo Voy por él Voy por él Ven pa' acá ¡Ah! Me eché a la mamá Al papá Como en la peli No puede ser ¿Me lo puedo comer? Pues cómetelo, bro Que sirva de algo Me eché al bambi Papá ¡Ey! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! ¡Ey! ¡Ugh! ¡Eso! Recuerden que soy Kratos ¡Guargo! Ven pa' acá, Wargo ¡Eh! Aquí hay fueguito Aquí te calientas Vamos a romper todo Nada por aquí ¡Órale perro! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Órale! ¿Qué venías a buscar? ¿Qué venías a buscar? ¡Crack! ¡Uy! Aquí cayó Cayeron mis amigos No lo había puesto en español ¡Quítese! ¿Qué está bloqueado? ¿De qué habla? Kratos ¿De qué hablas, Kratos? Me gusta romper cosas Soy el Kratos Rompe Rompe todo ¿Qué pasó, bro? ¿Hay forma de apuntar o algo? ¿Qué? Aquí le piqué Creo que me tomé una posición ¡Ah! Toca la campana Toca la campana Ok Uy, ya voy a llegar A mi destino Gratesco Es Tranche, boys ¡No! ¡No! ¿Qué les pasa aquí? Aquí es para hacer la misión Déjame explorar Déjame explorar ¡Uy! 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 Está tremendísimo Órale, carnal Necesito oro ¿Para qué? Para poder hacer cosas Sin oro Supongo que no puedes hacer cosas Vamos a destruir el pueblo Como el buen dios que somos Nada por aquí Nada por aquí Oh, puedes cortar los árboles ¿La tumba? No ¿Qué es esto? Ok Explorado aquí Esta puerta está cerrada Necesitas una llave Cuando estoy en el town No puedo atacar Pero fuera del town Puedo destruir todo ¡Oh! Está gigantesco Se me hace que voy a What the fuck ¿Cómo? Colecciones Social Clan A ver, vamos a hablar con Oswen El buen Oswen El tremendísimo Oswen ¿Qué onda Oswen? ¿Qué onda Oswen? ¿Qué onda Oswen? ¿Qué onda Oswen? Oswen, hush 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 El Kratos El Kratos Vamos, vamos, vamos Te sigo Pero antes Invítame Un cafecito Que tengo frío Isbel Isbel ¿Pantalones? Túnica Pero esto es peor de lo que traigo Me quita armadura No, gracias El Enta ¿Qué onda Oswen? ¿Qué onda Oswen? El Monk El Monk Es un monstre ¿No? Oh, nothing special about our little town But it's home Home It's home We'll do what we can for him Might have to keep him in the shed for now though He tried to bite off of Oswen's fingers ¿Tienes hambre, morra? Si le compartes un poco de comida Quizá no se quiera comer a Oswen ¿Ahí estos brothers? No, 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 no No, 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 no No, no Ese es mi Kratos Ese es mi Kratos A war I'm sorry It's a bit cramped It's still better than a cave Eso mi Kratos Así se habla, crack A proteger el mundo A asesinar unos cuantos dioses Y a romper cosas Hey Soy Kratos Y rompo cosas Botas de pellejo ¿Cómo me las pongo? Eh Ahorita tengo Ah, me las puse ya No traía botas ¿O qué? ¿Oso? ¿Cómo que oso? Ah ¿Qué oso? Ayuda Ayúdame Perro es el mal No más Y le puedo dar en la madre Yo me meto a la cafetería Porque Oh shit Ándale 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 ¿Quién te creías? Qué susto Aquí está Aquí está Aquí está Tú Y yo Kratos Versus Oso Tres Dos Uno Hasta lo que me Toma Uy 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 Ey Deja eso Suelta eso Oh shit Uy Uy Toma perro Ok Ok Esas son las Eso es la salud Salud Martillo Mío ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo me lo equipo? Ok Ok Oh Ese es Kratos ¿Cómo? Ha hecho una mano ¿Cómo me cambio a dos manos? Porra Esta es la porra Ok Ahí tengo la porra En una mano Y ahí Este es Un martillo ¿Pero cómo lo uso? Habilidades Despellejar Ah Pero necesito cinco Y yo nada más tengo uno ¡Ah! Pues no ¿Cómo me la pongo? Hola Pero me acabo de poner la espada Como me pongo el martillo Destruye todo Kratos Odio la vida Quiero ponerme el martillo Ya le piqué a todo ¿Qué? 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 Kratos No entiendo Pero bueno Destruyendo todo voy No me importa Destruir es mi pasión El clóset Ok Ok Aquí hay un cofre ¡Woo! Nada por aquí El comedor F El comedor El comedor La alacena El buro Oye 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 Si me siento en God of War Arquero esquelético El comedor Yo no entiendo en God of War Oye Yo no entiendo en God of War Que susto El peinador Uy, toda la alacena, bro Toda la alacena, bro Es Socrato Siempre confía en ti Creo que aquí va a haber un boss ¿Cómo puede ser posible que haya oro en En los barriles que hay afuera Y aquí no Toma, crack Esto también, no me importa Eso es cultura ¿Cuál es la puerta correcta? Las dos Esto explota ¡Ah, sí! Se veía rojo Cuando es rojo explota Cuando es rojo explota ¿A dónde hay que ir? Uy, 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 uy Por ahí no ¿Aquí hay camino cerrado? No, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, esa es la salida, ¿verdad? A ver A ver Hello, motherfuckers ¡Oy! ¡Oh! ¡Ah! Para tu casa Ok Aquí, aquí nada Ok Ok Enemigos ¡Súper Saiyan Super Saiyan Esqueleto sanguinario Túnica Toma, perro Con el Kratos No te metes Toda su comida La mierda ¡Uh! ¡Hey! ¿Cómo no tengo Un superpoder? ¿Digo qué? ¡Un hacha! Lo quiero todo Ah, mira Aquí se conecta Igual con lo de abajo ¡Oh! ¡Hostia! Son muchos ¡Ah! Uy Aquí escondidito ¡Hola, motherfuckers! Surprise, motherfuckers ¡Au! Vulnerable Uy Ustedes ¿Qué? Toma, perro Cofre Tenemos Oro Vale ¡Oh! ¡Estos No estaban Ahorita ¿Cómo cambió De arma? ¡Ah! Toma, crack Esquivada Esquivada Como cambio de arma Toma Ok Falta destruir esto Muy importante Aquí llegamos otra vez Aquí Ok Y entonces El único camino Que nos queda Es por acá No olvides romper todo No olvides romper todo Mira Mira esto Esto me da Más armadura Aisha A dos manos Pero ¿Cómo la pongo? ¡Oh! Pero ¿Y el martillo ¿Cuándo lo puedo usar? ¿Qué es esa cosa amarilla? Habilidades Frenesí Frenesí Asesino Porrazo Golpe Arremetedor Tú pícale a todo Todo que sí ¡Oh! 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 Todos sus palitos Mira Todo esto A la shit Caído ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese DPS, bro! Cada vez me siento Más Kratos Aunque no tenga play ¡Oh! 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 ¿Quién te crees, carnal? Ya me lo llegamos al final Ya me lo llegamos al final Mira este DPS Mira este DPS A la mierda sus palos Toma, toma, toma Ah Túnica de pellejo Kratos ha encontrado Ha entrado en combate Pues ese todavía no era el boss Todavía no era el boss Venid Oh yeah Estoy haciendo una masacre La masacre En Kratos ¿Qué onda brothers? Uy Échatelo, échatelo Mejor nadota Échale Un cofre Un cofre Uy, uy, uy Esta entrada se ve poderosa Uy, hay alfombras, bro Hay alfombras, bro El sacerdote decapitado Bro, are you okay Holy shit Yo me escondo Yo me escondo Yo me escondo Yo me escondo No le bajo nada Ya, ya Uh, 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 uh Venid Soltó pociones El bobo ¿Quién te crees? Yo soy Kratos Ay Yo soy el mismísimo Kratos, bro Yo me eché Al Zeus ¿Crees que no me voy a echar a ti? Uh ¿Crees que no voy a poder contigo, carnal? Eh, ¿pa' qué se va? ¿Pa' qué corre? Oh, esquivada Esas caderitas Ya, 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 ya Ya casi, ya casi Me pelas el elote Kratos Pero ya lo maté Nada de eso ¡Sí! Agarra todo, agarra todo Taiga Aurelio Lo logré, muchachos El Kratos Lo hizo de nuevo ¡Claro! ¡Claro! Ya se puso pedo El Kratos Se empedó Se empedó ¡Se empedó, Kratos! ¡Ay, bro! Se lo quieren comer ¡Oh! ¡No! ¡Malditos! Yo les salvé la vida ¡Malditos! 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 Son of a bitch. Me voy a echar al fuego. Me voy a echar al fuego. Ay Dios mío. Me voy a partir en pedacitos. My mother's blood. My mother's body. So, shall you witness her glory. Before you die. ¿Quién es este? They're coming. The whole damn village. Yosef. Get up. Get up. We have to fight our way out. There. Take them. Oh shit. I need the light to preserve us. Lost souls. All of you. No. Soy Kratos. Cortale la cabeza a este wey. Cortale la cabeza. Es más, le destruyo todo. Todo su patrimonio. Por asqueroso. Vámonos. ¿Quién sigue? Bunny. You are a blast like us now. ¿Qué? ¿Qué? That was all of them. Light willing. Llave de la capilla. ¿Qué? Kratos. Yosef. Dime, Yosef. Una recompensa de héroe. Mad man. Those heretics drugged me after I returned from the ruins. Just like you. I came to my wits and escaped. Tried to get inside the chapel but it was locked and... What manner of evil is this? Petals? Of blood? They... They must have fed them to me. A blasphemous ritual. How did they learn this? Perhaps the answer lies in the chapel. They kept it locked up for a reason. The key might be on that woman who was leading them. Ah, sí. Ya tengo la llave. Ya tengo la llave. Claro. Claro, Yosef. ¿A dónde vamos ahora? Yosef con F al final. ¿Quién sigue de ustedes, malditos? ¿Qué me querían hacer? Ah, ahora sí, ¿verdad? Esta va a ser mi nueva casa. Ya dije. La nueva Kratos casa. Kratos. Kratos. Ya va a empezar la misa, muchachos. Risita. ¿Qué me querían hacer? 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 ¡Same en ti! Uy, se te va a aparecer el Kratos, bro. Ya mamaste. ¿Por qué no está asustada, señora? ¿Por qué no está asustada? 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 para ser rompe las cadenas y ser hermosa en la culpa ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Help de empecemos! Vani, soy yo. He traído a tu hijo en este mundo. ¿Cómo? Baño, baño. ¡Está fuerte, Son! ¡Está fuerte, Son! ¿Pero qué? ¿Entonces esto pasó hace mucho o qué? No entendí, Youssef, con F al final. Sí, no, esto pasó hace mucho. ¿Qué estamos haciendo en Nevesc? Ah, pues ya supiste. ¿Cómo llegué aquí afuera? ¿Cómo llegué aquí afuera? I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw a... a vision... a horned demon. She said the Lords of Hell are coming... She wanted to help the people survive. Help them? She called them her children. And they welcomed her like... a mother... Madre... No... No puede ser... Tengo que reporte a la Catedral. Escucha, hay un hermito en el norte. Un hombre de loyaltad. Pero él sabe de lo que nos permiten. Puede ser útil para nosotros. Trazlo a la Catedral en Keovashad, y estarás en favor de la luz. En busca de respuestas. Encuentra al ermitaño. Oh, ¿qué es esto? Buscador. Desafíos. ¿Dónde veo los desafíos? Oh, aquí hay muchas cosas. Armadura, me gusta lo que traigo. ¿Qué es esto? Ok. No. Esto es mejor. Pero me gusta esta. ¿Cuál era? Porque sí... Siento que estoy jugando play. ¡Tomen! No me importa. Ascríbete al canal. ¡Espera! ¡Voy! ¡Oh! Abilities Abilities Túnica de pellejo Oh yeah Una computadora Sótano Es como una dungeon Hey Capitán esquelético Pero si aquí no hay nada WTF Decía que guardaba muchos secretos Y loot Si no Aquí no hay nada bro Que estafa Ok Ahora soy ultra poderoso Muchachos Me voy a volver rico De puro tronco De puro tronquito Saqueado Oso 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 intoxicado No más campeadores Uy El caballito ¿Qué es esto? Kratos ¿Quién más? Estoy rotísimo bro Estoy broken Como el buen Kratos Claro Pero más Wow Todo Bro 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 Yusef con F al final Un mega cofre Espada Dos manos ¿Por dónde es? Adiós al caballito Uy ¿Qué es esto? Araña Araña Exumai Necesito poder Necesito poder Toma Toma Oh Ese burro Tenía mucho oro Pantalones Venida por mí Uy El buen Kratos Sacando la casta Corona Hey Murciégalos Perdón bro Ah este era el otro camino Ok 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 Nadie puede con Kratos Pantalones Oh Oh shit ¿Qué es eso? Pisas Of shit ¡Oh! Tratilla Crías Me muero Ve el tamaño de eso Voy lento Pica Coloso Vamos Kratos Aquí yo voy a llegar a otra sección Ah es que aquí Buscas respuestas Entonces ahora tengo que buscar respuestas A ver Corona Mira estas botas son mejores No 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 quiero el sombrero Ah si Ese es mi Kratos Cosechar Compromiso muchachos Me equivoqué de botón Yo no quería Lo juro Saquear 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 Uy Perdón Muévanse que siguen ustedes Donde estarán las respuestas Que yo busco Con permiso Botas pesadas Nada más porque se llaman pesadas No las voy a agarrar Soy Kratos Y destruyo todo Habiéndote Kratos Como en el God of War Supongo que debe estar en esta casa Supongo que debe estar en esta casa Con permiso Con permiso Dream on Dream on Dream on Ok Vamos a la casilla Uy Un raro surtido De botellas vacías Ey Son mías Son mis vallas Voy a romper la casa Puerta Is anybody home Las herramientas de un sanador Hierbas Hongos Órganos Nada apto para cocinar Sea lo que sea Que esté preparándose Huele horrible Las gratos Deja de criticar todo Con permiso Fang Young Freshly turned An easy kill Further south Than the others Cono No No